publicidad en youtube es necesaria para empezar un canal sí o no voy a tratar este tema en este vídeo como siempre soy jnorte de metanorte.org y un saludo a toda la tripulación como siempre por toda nuestra comunidad vamos a tratarlo la respuesta es en la mayoría de los casos sí si tienes alguna forma de atraer contenido a tu marca oa tu canal de youtube ya sea porque tienes otra fuente de tráfico como puede ser otra marca personal una lista de suscriptores otra empresa etcétera etcétera pues no sería tan imprescindible aunque sí recomendable porque las tasas de conversiones suelen ser bajitas y igualmente si no tienes un padrino por así decirlo otro canal que te recomiende pues te recomiendo que pagues por publicidad al principio y te voy a contar mi experiencia personal yo he subido no constantemente creo que en dos semanas o tres semanas no subí todos los vídeos que tenía que subir pero durante casi un año ya o un año de hecho he estado subiendo cuatro vídeos a la semana durante un año y la tasa de suscriptores sí que es verdad que lo subiendo de forma exponencial pero sigue siendo una tasa de conversión ridícula que no merecía la pena de esfuerzo si hablamos en términos de tiempo dedicado generación de una comunidad o suscripción de libros os agradezco a todos y cada uno estar aquí por supuesto y soy la razón por la que hago esto obviamente pero en términos económicos mentalmente no ha sido más en este año que una forma llevase tiempo y dinero y es una barbaridad eso es una locura lo he hecho por hacerles el experimento porque no sabía cómo va a funcionar en términos de conversión pero he decidido que se ha acabado probablemente si estoy viendo este vídeo también sea un poco un aviso de que voy a empezar a pagar por publicidad porque ya está bien ya está bien voy a probarlo y si va bien bien si no va bien pues no va bien pero ya toca empezar un poco con lo que con lo que podáis más o menos había dado youtube funciona a tasa de cinco centimos por visita o algo así y bueno podemos discutir si es mucho o es poco si en tu vídeo vendes algo pues te puede salir rentable si no simplemente para generar suscriptores pues puede ser muy caro porque luego de esa gente que ve tu vídeo cinco céntimos por visita la tasa de conversión también habrá que verla también depende de cuál sea tu vídeo y de cuál sea el objetivo de tu vídeo a partir de ahí te recomiendo un poco que estudies el tema yo cuando haya estudiado un poco el tema de la publicidad lo haya probado la idea pues qué tal cuál es la tasa de conversión cómo funciona con con productos etcétera etcétera te lo haré saber si me acuerdo como siempre acabo de prender el boli porque soy estúpido y eso es un poco lo que venía a decirte en este vídeo el mensaje es si probablemente tengas que pagar la publicidad no vengo a engañarte y quería decirte luego en este vídeo porque sinceramente llevo años consumiendo youtube un año ya casi o un año casi como grabó el vídeo probablemente cuando lo vayas llevaré un año ya y no he visto aún a nadie decir que hay que pagar publicidad cuando empiezas he visto mil vídeos bueno no he visto mil vídeos pero sí que he visto vídeos de gente diciendo cómo hay que empezar a youtube y cuáles son las cosas que hay que hacer sí pero puedes decir por favor eso también porque creo que es verdad quiero decir escribir tú está saturado no es que lo saturado no existe no no existe o existe no voy a entrar en eso pero que te va a costar bastante arrancar y que te va a costar una barbaridad durante un año o dos años va a ser ridículo cómo basta funcionar tu canal de youtube si no utiliza la publicidad pues probablemente sea verdad así que empieza un poco yo que sé 30 euros al mes si tienes más dinero 300 euros al mes depende un poco de base a tu capital ya y dependerá de ti por supuesto pero creo que sinceramente merece la pena al principio cuando arrancas el canal si vas a serio con si vas a serio con él algo si no vas a serio con él no lo hagas juega un poco en el canal y mira si realmente quieres hacer eso pero si sabes que quieres tener un canal de youtube sabes que vales para eso o crees firmemente que vales para eso y realmente te apasiona el tema de grabar vídeos bueno pues te recomiendo que pagues al principio porque bueno a veces como siempre en cualquier negocio tienes que primero pagar por velocidad o por visibilidad o por lo que sea para luego tener bueno pues tener en tu comunidad y tus ingresos no es bonito decirlo pero no deja de ser cierto así pues eso es todo por este vídeo espero que aprecies mi honesta opinión y nos vemos el próximo un saludo